¡Vete conmigo, Juan! ¡Qué grande, Juan! ¡Qué difícil, ya está bien! ¡Qué grande, qué grande! Antes de ir con el jurado y con tus compañeros, Juan Di, con su valentía, él no tenía por qué haber hecho esto, ha querido hacerlo y suma 5.000 euros en la tarjeta solidaria de OpenBank. Te voy a pedir que te veas conmigo para que nos digas a qué o qué, por favor. Se lo quiere cenar, este chulo, Juan Di. ¡Qué bárbaro! Bueno, no sé qué decir, la verdad. ¿Sabes lo que pasa, Juan Di, que de alguna forma la has cagado un poco al hacer esta marca? Porque ahora todos los que vayan a hacer apnea dirán yo quiero el coach ese que tenía Juan Di. Bueno, la verdad es que lo primero quería decir lo difícil que es. O sea, yo ya lo sabía, me dedico a enterarlos a todos, pero estoy absolutamente admirado por todos vosotros, los del año pasado, por ti, Pilar, la primera vez conmigo en la hormiguero. Es súper, súper difícil hacerlo ahí dentro, con la presión que hay, la presión que me había metido yo a mí mismo. Estaba perdidísimo, no sabía si era poco tiempo, mucho tiempo, es muy, muy difícil. O sea, tenéis mi máxima admiración. Sois la leche. Increíble. Vamos a donar esos 5.000 euros. Bueno, me gustaría donar estos 5.000 euros. Estamos intentando arrelar un montón de enfermedades que nos preocupan a todos y yo quiero donarlo a una enfermedad que tenemos todos, que son los mares y los océanos que están sufriendo y sin ellos no existiría la vida. Entonces lo dono a Océana, que se encargan a nivel mundial un montón de proyectos, tanto de recogida de plásticos como conservación y protección. Entonces para ellos va. Gracias. ¡Bravo, Maldi! ¡Bravo! ¡Bravo! A mí me gustaría... Yo conozco a Juandi desde hace unos cuantos años ya y la primera vez que coincidimos le dije a Juandi yo quiero llegar a hacer tres minutos de apnea. Ya me parecía la bomba. Y él consiguió que hiciera más de cuatro y todo se lo debo a él. Y a partir de ahí gané confianza en mí mismo y yo creo que la mayoría de los concursantes han sentido ese arropamiento y ese cariño de Juandi te debemos todo, de verdad. Muchas cosas, más que la apnea, ¿no? que es lo que empieza a partir de la apnea. Muchísimas gracias. ¡Bravo, Maldi! ¡Bravo, Maldi! ¡Bravo, Maldi! ¡Bravo, Maldi! ¡Bravo, Maldi! ¡Bravo, Maldi! ¡Óscar, gracias!